¿Qué es la moción de las entidades locales? ¿Qué es la moción de las entidades locales? A lo largo de estos años, esta situación ha traído una paradoja, ya que los ayuntamientos son la única administración con superávit. Están saneadas sus cuentas y cumplen sus objetivos, pero no pueden invertir ese ahorro en servicios en su ciudad, por culpa de esta ley. La administración local se ha convertido además en la administración más cumplidora. La deuda local ya ha llegado este año a los objetivos del 3% fijados para 2020 y además también cumplen con el techo de gasto y pagan en plazo a sus proveedoras. Por tanto, consideramos ineludible que el Gobierno atienda las demandas del conjunto de todos los ayuntamientos y tal como ha planteado la Federación Española de Municipios y Provincias, que el Gobierno permita utilizar ese superávit que este año ronda los 4.500 millones de euros en toda España. Por tanto, consideramos del Grupo Municipal Socialista que ha llegado la hora de que el Gobierno de Rajoy, el Gobierno de España, escuche y sea sensible a las reivindicaciones de los ayuntamientos, cuyas demandas consideramos que son justas, razonables y necesarias para, sobre todo, seguir poniendo los intereses de los vecinos por delante de cualquier otro. Por tanto, consideramos además que el Gobierno no debe poner ninguna traba a la labor de los ayuntamientos en cuanto a la prestación de servicios públicos de calidad. Por ello, la moción que presentamos va en ese sentido, reclamar al Gobierno de España que se permita que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017. Esperamos que esta moción tenga el voto favorable de todos los grupos municipales porque consideramos que lo que viene es a beneficiar a los ayuntamientos y, como digo, son las únicas administraciones locales que tienen ese superávit y que no pueden, por esta ley de estabilidad presupuestaria, no pueden reinvertir ese ahorro en su propia ciudad. Por tanto, esperamos que los partidos políticos representados en el Pleno nos den el voto favorable. ¡Gracias!